Carolina Castillo, encargada de I-Way, sucursal Chignahuapan, nos da a conocer los diferentes artículos que podemos encontrar para regalar en cualquier ocasión. Hola, muy buenas tardes. Un gusto de nuevo estar aquí en este medio. Mi nombre es Carolina y realmente te voy a explicar. Ya nosotros tenemos 16 años en el mercado. La marca aquí en Chignahuapan tiene un tiempo de un año seis meses y realmente hemos tenido muy buena aceptación por parte de nuestros turistas, tanto de nuestros turistas como de nuestros chignahuapenses. Nosotros ya nos hemos posicionado en el mercado por la calidad que brindamos y pues por este medio nuestros turistas ya llegan, ven la tienda y se acercan a ver qué novedades tenemos, qué productos ofrecemos. Hay personas que la quieren conocer y se van pues muy impactados por la calidad que brindamos. Últimamente han estado surtiendo algunos productos en lo que es piel. Realmente en la marca nos va surtiendo dependiendo de la afluencia de gente o de cada lugar, pues a cada sucursal nos surte de manera diferente. Ya pertencemos a lo que es una franquicia, somos más de 147 sucursales ya al interior de la república y la mayoría pues se encuentran en lo que son aeropuertos. Mira, por ejemplo, manejamos diferentes estilos en lo que es piel. Tenemos lo que son estas bolsitas que es un estilo en cross, 100% piel vacuna, cincelada de manera artesanal. Tengo lo que son las mochilitas, de igual manera 100% piel vacuna y contamos con lo que es un corte en estilo tote. Contamos con lo que son carteritas, cada una pues con diferentes diseños, como ya te había platicado la vez pasada, pues la marca resalta mucho lo que son las calaveritas de azúcar. Por esto pues contamos con lo que son diseños en calaveritas de azúcar, jaguares, colibrís, que pues es todo lo que nos representa y nos ponen alto como mexicanos. De igual manera contamos con lo que son algunos otros productos como estos que en algunos son sintéticos, que es una tela raso. Tenemos o contamos con lo que son carteras, billeteras para caballero y de igual manera monederos, corte cartera para dama. Contamos con lo que son algunas chamarritas, en lo que es mezclilla suavizada, este es rica el tacto, no es rígido y aparte es muy cómoda. En esta por ejemplo podemos observar que trae lo que es un bordado en lo que es la parte de la chamarra, inspirada en lo que son las mangas, en lo que es el jaguar. Contamos con las playeras en calaverita, que es lo que contamos todo el año realmente, pues lo que más nos representa. La prenda, últimamente estamos sacando una colección de gorras, estas las tenemos en colaboración con New Era, algunas y ya otras son propias de la marca. Trae en la parte de la espalda o en la parte trasera, lo que es, hace la representación de lo que son los luchadores. En este por ejemplo, en esta playera, está inspirada en lo que son los colibríes, se utiliza una serigrafía en corrupción con la prenda, pero de igual manera resaltando en algunas partes con cristal termo fijado, puesto de manera artesanal. Contamos con lo que son diferentes serigrafías y aplicaciones. Algunas en corrupción con la prenda, en shimmer, en cristal. Realmente todas nuestras piezas pues son muy únicas y la marca solo nos surte una por talla. Ah, ok, mira, en lo que es niño manejamos desde la talla 2 hasta la talla 10. Y en lo que es, bueno, caballero y dama manejamos un amplio tallaje que va desde la talla extra chica hasta la 4X. Y posteriormente pues ya en chamarras manejamos un tallaje que va desde la talla chica hasta la 2X. Mira, por ejemplo, este es uno de los modelos más recientes con los que contamos, inspirados en lo que son las calaveritas de azúcar. Este hace la simulación de lo que es un chaleco y una chamarra. ¿Por qué? Porque la manga la traen diferente estilo, por así decirlo. Ah, mira, nos encuentran al interior de Plaza Mural, en el local 1 realmente, en la entrada principal. Bueno, a un costado de la basílica. En un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche.